Hola, hola a todos una vez más, bienvenidos a este su canal, yo soy Isis, el día de hoy les traigo 3 pequeños trucos para organizarnos a la hora de arreglarnos y maquillarnos, más que todo por el maquillaje Todos sabemos que somos mujercitas y varoncitos super ocupados y en esta temporada mucho más, así que el día de hoy les traigo 3 pequeños tips, quédense hasta el... Para empezar el primer tips que les voy a dar es, organícese siempre, ustedes saben que al día de mañana tienen que salir o unas horas más tarde tienen que salir, pues lo primero que vamos a hacer es a organizar nuestro outfit del día, o sea lo que vamos a usar, ¿si? Entonces si sabemos que vamos a tener una reunión o simplemente hacer un mandado o hacer algo importante, lo que sea, pues vamos a organizar eso, vamos a escoger las prendas apropiadas antes de querer arreglarnos De esa manera no desarmamos nuestro armario, porque nos ha pasado siempre que todo lo hacemos a última hora y de repente tenemos un armario hecho pelotas, totalmente destruido, parece que un huracán ha pasado por ahí Para evitar todo eso y no tener que pasar el trauma o la molestia, tener que ordenar todo, todo otra vez nuevamente, pues hagámoslo con organización y con tiempo El segundo tips que les voy a dar es, escoger muy bien los maquillajes que van a usar durante el día, ¿ok? ¿Qué maquillajes se van a hacer para ese atuendo y escojanlo antes de empezar a hacerlo y de esa manera evitar contratiempo? Nos ha pasado que las cosas las tenemos ahí de frente, pero el apuro y la desesperación no nos permite ver las cosas Y empezamos agarrando cualquier cosa y no nos gusta, tenemos que empezar, no me gusta esto, voy a volver a empezar y hace que perdamos mucho más tiempo Es por eso que a mí me gusta tener una cajita, cualquiera, en este caso es una cajita donde vino mi teléfono Y aquí tengo todo lo que yo usé para este maquillaje Entonces, como ustedes saben, el primer infaltable Luego de eso está la pomada para cejas Aquí está A8 Esa es la pomada para cejas Luego de eso tenemos el corrector Ay no, este no es El corrector para corregir la ceja que hemos hecho Las sombras que están aquí, es una sombra sencilla en este caso porque es lo que me hice Y tenemos después de eso, la base, el rímer, el sellador de maquillaje que es este de aquí, que es uno de muchos que me encanta realmente No olvidemos también el mejor, el sellador, o sea el polvo traslúcido Sí, el polvo traslúcido Y el delineador, aquí está, este es un delineador de ojos líquidos Algo que a mí me gusta tener en esta cajita adicional, como recurso adicional por si acaso Es una base extra, un poquito más clara Porque resulta que a veces uno no sale mucho tiempo y de repente su piel es un poquito más blanca que días anteriores o meses anteriores O resulta que mi piel ya era blanca, pero he estado saliendo constantemente y pues me he bronceado y ahora mi piel es un tono más oscuro Es por eso yo tengo dos tipos de tonos de bases aquí en mi cajita y este es el otro tono ¿Sí? Adicional a eso me gusta tener también todas mis brochas en un solo lugar Cuando me voy a hacer el maquillaje De hecho tengo varias brochas, varias cositas así donde pongo las brochas Pero para hacerme un maquillaje así, que necesito sentarme y hacerlo Me gusta organizarlo con las cosas que voy a utilizar Como primer lugar esta de aquí, que es para cejas Esta de aquí que también es para cejas Y luego empezamos con las sombras, que es esta de aquí Que me sirve para aplicar las sombras y también para difuminar Este de aquí tiene algo que es extra, que es esta parte de acá abajo Que me sirve para poner las sombras en la parte de acá del ojo Y funciona para mí Tengo esta brocha plana que sirve para ponerme o hacerme las correcciones de cejas De ojos y aquí está Adicional a eso también tengo la de la base Una que me gusta usar para aplicarme el polvito cuando sello ese corrector Esta de aquí que es para ponerme, sellar el maquillaje con el polvo traslucido Esta de aquí que es para aplicar los iluminadores Y adicional me gusta tener esta de aquí por si acaso quiero usar un poquito de bronceador Y darle un poquito de contorno a mi rostro Hoy día no fue necesario porque no quise A veces uno está de ánimo para hacerse todo un arte en el rostro Hay días en los que no tiene ese tiempo Este de aquí, me olvidaba de este de aquí Que también es una brocha plana Y me sirve para ponerme lo que son las sombras satinadas Que está como esta de aquí No sé si se llama satinada, no sé Pero bueno chicas y chicos Eso es el segundo tip El tercer tip que es súper, súper importante Es no llenarte de cosas que no vas a usar Y de repente tienes tu cajita de maquillaje Para maquillarte el día de hoy Llena de cosas E igual, de igual forma se te pierde todo Porque hay demasiadas cosas Y ninguna las usas Porque no era lo que querías Porque no te funcionó en ese momento O por lo que sea Escoge lo que vas a usar Si tú ves que tal vez este labial o este delineador No te va a combinar muy bien con este maquillaje O con esta ropa que te estás poniendo Puedes tener una opción extra Pero no te llenes No cojas todos los labiales de tus cajas Y de repente tienes 5 o 6 labiales Para hacerte un maquillaje No vas a tener tiempo para probártelos todos Así que esos son mis 3 pequeños consejos Ahora sí, vamos a hacernos este maquillaje Y empezamos con nuestro maquillaje Empezamos haciendo las cejas Siempre me ha gustado empezar por esa parte Porque siento que la ceja es el marco de nuestro rostro Entonces es lo primero en lo que hay que trabajar Y que debe quedar bien hecho Y por ende pues me gusta hacerlo desde el principio Cuando uno empieza y tiene todos los ánimos del mundo Y no está frustrado porque algo no salió bien del otro maquillaje Entonces lo primero que me gusta hacer son las cejas Y para esto voy a usar esta pomada Que vengo usando desde hace tiempo Y me ha venido súper bien Cuando la compré Pues parecía un envase bastante pequeño Pero me ha rendido bastante bien Ahora lo que voy a hacer es corregir la ceja que me acabo de hacer Y para eso voy a usar un corrector bastante claro De Wait and While Este corrector me ha venido súper bien Lo vengo usando desde hace tiempo Y no tengo quejas de él Luego de aplicarlo y difuminarlo en mis ojos Porque también lo voy a usar como prebase para las sombras Voy a ponerme un poco de polvito sellador ahí Para que no se cuarte Lo que voy a estar usando para este maquillaje Es la sombra de revolución La sombra de nombre unicornio Esta sombra me ha gustado muchísimo Porque la compré hace un buen tiempo Varios meses Y dura un buen Eso significa que los pigmentos son muy buenos No tienes que usar demasiado producto Para que te quede bien Y lo único que te queda es Pues difuminar correctamente Entonces totalmente recomendada esta sombra No es muy grande Es ideal incluso para llevar en la cartera Entonces si tú necesitas Luego después de un rato retocar tu maquillaje O hacer algo Pues lo puedes cargar en tu cartera Y nos viene súper bien para ese momento Y más que todo cuando estamos apurados Y no podemos andar cargando tantas cosas Entonces esa es la sombra correcta Voy a usar tres colores Un color rosa Un color vino Y también un color champán Que es el que vamos a estar poniendo al final Para hacer el corte Que ustedes ven aquí en este momento Estoy usando la misma Perdón El mismo corrector que usé Para limpiar mi ceja Y me viene súper bien Porque estoy usando un mismo producto Para diferentes Para realizar diferentes cosas Entonces eso me evita el mal gasto Y me evita perder tiempo también Todo el mundo Todo el mundo El delineado que ustedes ven aquí es un delineado sencillo, un delineado rápido Cuando uno no dispone de tiempo lo que trata de hacer es que las cosas sean prácticas y rápidas Que no nos hagan perder el tiempo Lo último que me queda hacer en esa parte de arriba de mis ojos es difuminar Y esa brocha, esa brocha me encanta porque tiene dos funciones Una es para aplicar y difuminar y la otra, esa de ahí, es para aplicar sombra en la parte de abajo de mis ojos En el párpado de abajo, no sé cómo se le diga Y me gusta, me ha funcionado, tengo de esas varias porque en verdad me gustan Yo solamente espero que cuando necesite comprar más de esas no estén agotadas Y por último voy a ponerme el rimer para ya terminar con el maquillaje de los ojos Ahora sí voy a usar mi primer favorito Que este primer lo vengo usando desde hace cuatro meses aproximadamente Y me gusta porque dura muchísimo, no necesitas aplicar mucho producto para ver resultados Y me gusta bastante Lo siguiente que voy a usar es mi base No la podía abrir en ese momento, no sé por qué Hasta que por fin lo logré Esa es la brocha que yo uso para aplicarme la base Un dato muy importante que me gustaría decirles Es que mi piel ya estaba previamente hidratada y humectada Antes de aplicarme todos los productos Recuerden que esto es primordial para mantener su maquillaje impecable Y también para cuidar nuestra piel Hemos llegado a la parte en donde sellamos toda nuestra base Con el polvo traslúcido Así que esto sellamos, es muy importante para que nuestro maquillaje no se vea a paz de lado Y por último vamos a ponernos un poquito de iluminador de la misma sombra de Revolution Creo que me quedó demasiado brillo Ojalá ahí se pueda difuminar bien y se vea bien chicas Ponemos un poquito de iluminador en la parte alta de nuestros pómulos Y continuamos Ahora sí sellamos todo con nuestro spray sellador Y vamos a usar un delineador de labios Este tono rosadito de labial es de larga duración Si ustedes ven yo lo aplico así Porque cuando lo aplico directamente y no lo difumino Siento que me queda la pasta demasiado gruesa en mis labios Y al poco tiempo se cortea Aquí las pozas para ver cómo nos quedó el maquillaje Chicas y chicos ustedes saben yo no soy una experta en maquillaje Pero me gusta lo que hago y es lo que quiero compartir con ustedes Si ustedes creen que le hizo falta algo o le faltó Háganmelo saber en los comentarios Los voy a estar leyendo Bye Bye